. Porque recién hubo... Hola. ¿Cómo están? Bueno, ¿quién se peleaba recién? ¿Quién se peleaba? Escuchaba el... Yo escuchaba los ruidos de ayer y no podía creer. ¿Los quieren? ¿Alta con yo? Pero le gusta a las nenas. O sea, tiene cosas rosas pero es nene y le gustan solo las nenas. Pero este nene. Por eso el... que también es varón, pero claro, ¡Isla como está tanto tiempo! ¡Isla Bernal, señores! Divina. Una divina de toda la vida en la tele, en el cine, en todos lados. Con esa voz incomparable. Toda la vida. 66 años ya. 66 años de carrera. ¡Vaya voz! Una diosa. ¡Viene con su perro Antonio! Antonio, ¿por qué le pusiste Antonio? En realidad, porque mi marido se llamaba Antonio y no le gustaba el nombre, nunca lo usó. ¿Te acordás de Jorge? Sí. Bueno, Jorge se llamaba Esteban Antonio y nunca usó Antonio. Entonces lo había puesto su mamá. Entonces dije, se vas a llamar Antonio. Se vas a llamar Antonio. Está escondido. Y Antonio está enamorado, Isla. Pero lo viste el otro día la novia. Está esperando... Vino el otro día con Agustina Atias. ¿Con Agustina? Esa es la novia de Antonio, pero no me lo dijo. No le puedo decir el nombre. No le puedo decir el nombre porque está tan enamorado que se excita. ¡Ay, mi amor! Pero ya se consumó el lecho. Está esperando seis perritos. ¡Ay, qué suerte! Entonces ya está, no le pasa nada, Antonio. No, no, pero él sí enamorado. Pero no digamos. Yo te entiendo. No, no, no. Está enamorado, está enamorado. Eliana Gercio viene con Milo, un labrador. Eliana. Eliana. Divino tu labrador de cuatro años. Sí. Milo. ¿Le tiene fobia a las escaleras, Milo? Mucha. Les tiene pánico, pánico. Llora. Llora. Pero si es grande, ¿no? Baja, mi amor. Bueno, no sabe. Nunca aprendió. Tiene una hija de siete meses que es divina y es mucho más y más hábil con las escaleras. Enseñale a bajar la escalera, te lo pido por favor, Eliana. No es que no le interesa. Ya sé que no le interesa, pero el perro tiene que saber bajar la escalera. Él nunca la sube, ¿para qué la va a bajar? ¿Cómo sabes que no le interesa? El perro te dijo, no, eso no lo hago. No llora, no le gustan. Se ve que cuando era chiquito se habrá caído y no nos enteramos porque es increíble que él te ve que estás arriba y sufre y llora, pero sube hasta tres escalones y vuelve a bajar y te llora para que lo suba. ¡Ay, Angelito! ¡Upa! ¡Claro! ¿Vivís vos con esa flacura? ¿Subís a Upa este? A ver, ya no lo podemos subir a Upa. Pero mi amor, ¿de cuánto pesa? ¡20 por lo menos! No, más. ¿Más? Casi en los 40 creo que estaba. No podés subir, pobrecito, mi amor. No, no es imposible. Bueno, Mariana Marré, que es tan divina como siempre, viene con Sapo. Sapo, un pastor australiano. Me muero de ver esta cara pero no se la veo de acá. ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, qué raro es ese perro! No hay acá esos perros, Mariana. No, lo traje de Brasil porque conocí la raza cuando viví en Costa Rica y me quedé maravillada con este perro y bueno, lo busqué, lo busqué, lo busqué hasta que el lugar más cerca era Brasil. ¿Donde había criadero en Brasil y fuiste a buscarlo? Sí. Ah, ¿te flechó? Sí, mal. ¿Te flechó mal? Este tiene un año y medio. Un año y medio. Ay, y Marina me arpó creer. ¿A Marina la echaron de un balneario top de Punta del Este por culpa de Sapo? Sí, porque es la raza típica, es un perro de trabajo. Entonces arrea, ganado, lo usan para trabajar. Sí. ¿Arriba a quién? Sí, a un señor no lo dejaba, lo tenía arrinconado en el agua y no lo dejaba salir. Tuve que ir yo, me dijo cualquier barbaridad, me dijo perro asesino, pero para él es un juego, ¿no? Ay, mi amor. Pero está bien que se asuste, eso se la tomé y llamó a mí, me hizo una denuncia y me sacaron de él. Tuviste que irte de Punta del Este del Baniario. Sí. Ay. Igual estaba encostadito, no estaba molestando a nadie. Mi amor, y es tu hijo. Un año y medio, pero es bueno, ¿no es? No, es re bueno. Lo que pasa es que tiene eso, juega. A mí también me arrea, no es que arrea. Claro. Ay, mi amor. Qué linda que está. Bueno, y la señora Brígida. Señorita Susana. Perdón, perdón, por favor. Señorita. Hey, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Señorita, tengo 18 años. Ah, con razón. 18, si te veo con la pollera Kilt, claro, está divina. Injusticia. ¿Qué dijo? Injusticia. Injusticia. ¿Él qué, mi amor? Injusticia. Yo digo injusticia. Está bien, porque sí. Bueno, está bien. ¿Y viniste con Domingo? Con Domingo, mi perra Domingo. Ay, qué lindo. Es un labrador también de tres años. Y Domingo está buscando novia. Sí. Y le puse Domingo porque lo compré un domingo. Ay, qué bien. Qué bien pensado. Sí. Qué amor. ¿Y es bueno? ¿Te cuida? Es re bueno. Es el único contacto que tuve con un hombre porque soy Virgen. ¡No! Sí. Ah. Bueno, está bien que seas Virgen. Tenés 18 años. Qué cantidad de chicos lindos que hay en esta producción, Susana. ¿Viste? Sí. Pero con 18 no es tan dramático. Si fue Virgen a los 18 no es tan anormal. Bueno, ahora en esta época quizás sea un poco atrasado, pero más o menos... Ahora sí. Ay, de Aidy también. Ahora las chicas están muy loquitas, Susana. Sí. Sí. ¿Vos tenés amigas medias locas? Sí, varias. Yo la conozco a Moria Kazan. ¿La conocés? Sí. ¿Te saludó? Sí. Sí. Tengo una firma de ella del teatro. No. ¿Y qué te pareció linda, eh? Divina, Moria. Se está haciendo ortomolecular. Sí. Sí, sí. Está más linda, más flaca. Vos también estás divina, Susana. Nunca te había visto personalmente. Bueno, gracias. Brígida, la verdad que me... Gracias por estar acá, eh. Gracias por estar acá, eh.